sean bienvenidos a una nueva receta hoy te enseñamos a preparar unos deliciosos huevos con zanahoria entonces iniciamos aquí con una cebolla blanca la vamos a picar de la siguiente forma vamos a hacerle una zaja así y luego ahora vamos a coger por dentro y vamos picando esto así en cuadritos así es fácil y sencillo miren ustedes vamos picando esto despacio luego ya después de haber picado bien nuestra cebolla ahora cogemos con un rallador y cogemos una zanahoria y la vamos a rallar así de la siguiente forma hasta terminar de rallarla completa entonces iniciamos a rallar esto así de fácil igual en la descripción del vídeo van a conseguir las cantidades de esta deliciosa receta entonces que estén hasta el final de este de este contenido ahora cogemos y dos salchichas y la vamos a aplicar así helado que la pueden picar en monedita del gusto que ustedes deseen entonces continuamos aquí picando esto así no olviden de darle like compartir y suscribirse y seguirnos para más entonces aquí ya estamos terminando de picar nuestra salchicha ahora vamos a coger tres cabezas de ajo y la vamos a picar de la siguiente forma vamos a picar esto así despacio si ustedes tienen allá exprimidor de de ajo también lo pueden hacer así lo pueden imprimir y también va a ser lo mismo yo lo voy a picar de esta manera continuamos aquí picando esto despacio luego ya de picar bien este ajo ahora vamos a coger y en un sartén bien caliente agregamos un poquito de aceite y un poquito de mantequilla y ahora vamos a agregar todo lo que habíamos picado anteriormente vamos agregando la cebolla el ajo vamos revolviéndolo ya esto huele delicioso di no ver de qué ciudad o de qué país nos ves para enviar tu saludo en la próxima receta gracias por todo el apoyo que le das a este canal si usted esto no sería un logro luego le agregamos la zanahoria y seguimos aquí revolviendo esto despacio luego ahora vamos a coger y en un recipiente vamos a agregar tres huevos vamos partiendo esto así uno por uno y ahora después de partir los los tres cogemos despacio y ahora vamos a revolver esto de esta manera y seamos a batir esto así seguimos batiendo esto luego ya después de batir muy bien nuestro huevo ahora vamos a coger y seguimos revolviendo nuestro guiso acá con legumbres salchicha y ahora le agregamos por aquí nuestro huevo que habíamos revuelto entonces aquí le agregamos nuestro huevo y ahora le vamos a agregar una especie de preferencia yo le agregue orégano un poquito de pimienta agregué un poquito de sazón a todo ajo en polvo también le agregue un poquito de sal y ahora luego y después de agregarle todo esto vamos a mezclar esto así de fácil y sencillo no olviden de compartir esta deliciosa receta con tu amigo o tu familia ya esto huele delicioso y esto huele muy rico aquí le agregamos un poquito de evija o color para que no se vea tan pálido nuestro huevo luego si ustedes desean pueden agregarle el queso de su preferencia le va a le van a agregar un poquito de queso y le va a quedar estos huevos mucho más rico entonces si quieren acompañarlo yo lo deje así entonces ahora vamos a coger y vamos a aplicar dos papas de la siguiente manera para acompañar estos deliciosos huevos entonces no olviden quédense hasta el final que va a quedar sumamente rico y fácil vea entonces iniciamos picándola así y luego aplicamos en cuadritos y ahora vamos a aplicar toda nuestra papa en cuadritos no olviden de compartir, dejar un comentario en la descripción del vídeo si te gustó esta deliciosa receta luego aquí ya cogemos también la otra y hacemos el mismo proceso ahora cogemos ya y pasamos a un sartén, le agregamos una porción de mantequilla o en aceite y vamos a sellar todas estas papas de esta manera vea veamos que nuestra mantequilla se derrita y ahora vamos a agregar todas nuestras papas vamos agregando una por una todo esto vamos agregándolo así luego ahora vamos a agregarle unas especies de preferencia como un poquito de ajo en polvo sazona todo también le agregue un poquito de ajo y aquí le agregue orégano y ahora vamos a mezclar todo esto un toque de sal iniciamos a devolver esto así ahora cogemos y tapamos esto dejamos por un par de minutos luego aquí cogemos y seguimos devolviéndolo y miren como ya se están sellando nuestras papas miren como se ve esto de rico miren ustedes esta delicia aquí ya quedaron nuestras papas ahora las vamos a reservar entonces cogemos y reservamos nuestras papas por aquí vamos reservando luego ahora vamos a coger y en un recipiente agregamos una porción de papas luego por aquí ya también cogemos y agregamos nuestros huevos con zanahoria y salchicha miren ustedes esto lo pueden tomar como un desayuno o una cena aquí apenas le faltó el oro verde una porción de aguacate de un aceite natural y ya llegó por aquí el momento que les gusta a ustedes y que me gusta a mí probar esta delicia vea vamos a probar esto y si han llegado hasta el final de este vídeo no olviden de darle like dejar un comentario compartir y seguido para más bendiciones y muchas gracias por ver este resultado de esta chau chau pescado